Márchate Y venimos para cambiar la historia ¡Inmortales! ¡Vos crees! Al fin pude darme cuenta que es mejor dejarte ir Aunque duela en el alma, no quiero saber de ti Ya nada es igual, ay, tú nunca cambiarás Reicionera, márchate, ya no quiero saber de ti Reicionera y ven, no sal, lárgate Tú no sabes querer, tú no sabes querer Reicionera y ven, no sal, lárgate Tú no sabes querer, tú no sabes querer Ay, qué rica mi cumbia Ay, qué rico este sabor Esta es tu obra César Ventosilla Al fin pude darme cuenta que es mejor dejarte ir Aunque duela en el alma, no quiero saber de ti Y ya nada es igual, ay, tú nunca cambiarás Reicionera, márchate, ya no quiero saber de ti Reicionera y ven, no sal, lárgate Tú no sabes querer, tú no sabes querer Reicionera y ven, no sal, lárgate Tú no sabes querer, tú no sabes querer No sabes No, 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 no Traicionera y ven, no sal, lárgate Tú no sabes querer Tú no sabes querer Traicionar y venenos, alárgate Tú no sabes querer, tú no sabes querer Ay, no sabes querer Caos Estudios Con elegancia Anderson Castillo ¿No quedó?